En esta tarde nos acompaña en el estudio Ricardo Abdo, el exjefe de extensión cultural del ITC, quien nos viene a hablar en esta tarde acerca del Festival del Día de la Danza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias José, un placer estar con ustedes. Muy bien, pues comentarnos y platicarnos acerca de esta celebración, del Día Internacional de la Danza. Bueno, el Día Internacional de la Danza lo estamos celebrando desde 1982 por una sugerencia del Comité Internacional de la Danza, el 29 de abril, por ser el natalicio de Jean-Georges Nover, que fue el padre básicamente de la danza contemporánea. Entonces, no podemos dejar de celebrarlo aquí en Tlaxcala y sobre todo porque además tenemos muchos adeptos a esta disciplina ya es la más antigua de las bellas artes. Así es que también es una de las más populares entre los jóvenes en la actualidad. ¿Cuál es el objetivo de celebrar precisamente a la danza? El objetivo es, en primer lugar, por dar un foro más para la presentación de todos los adeptos a este bello arte de la expresión corporal. Yo siento que es un buen pretexto para que se reúnan las escuelas de danza y, pues bueno, hagan una gala de todo lo que se enseñan en estas escuelas. Muy bien. ¿Y quiénes participarán en esta celebración? Claro que sí. Hay varias maestras. Esto se ha hecho a nivel personal entre las maestras. Ya se reunieron. Va a estar el ballet clásico de Mónica Elorza, que ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros. Amalia Romero, de La Libertad, con su escuela de flamenco, muy lucidora por esos vestidos llenos de lunares, bellísimos. Es todo un pastel para la vista. Después Rosa Romero, con su danza contemporánea, también va a estar con nosotros. La Escuela de Danza Regional Mexicana de Darío Lemus, también va a participar. Entonces, pues vamos a tener un buen festival con mucha participación por parte de las escuelas, si no de todo el estado, por lo menos de aquí, de cerca de la capital. Así es. Y para todos los que nos están escuchando y también viendo por la televisión de Clanciscala, si pudiera comentarnos en dónde se va a realizar, a qué hora inicia. Sí, es el día 29, como ya lo comentamos, el próximo miércoles, pasado mañana, en el patio central del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Esto va a iniciar a las 6 de la tarde. Recomendamos al público que llegue un poco antes para que encuentre un buen lugar, en fin, para que a la hora de que empiece el espectáculo, pues estén bien acomodados. Muy bien. Y bueno, la pregunta, ¿será gratuito o tiene algún costo este evento? No tiene ningún costo. Desde luego la entrada es libre, por eso es la recomendación también de que lleguen temprano. Para tener un buen lugar. Exactamente. No cuesta absolutamente nada y es por el gusto de celebrar un año más del Día Internacional de la Danza. Muy bien. Pues algo más que quiera agregar. Pues que los esperamos con mucho gusto, con los brazos abiertos. Vamos a motivar a esta disciplina, a estos integrantes de estas escuelas de ballet que son tan formativas, porque el ballet requiere, la danza requiere de mucha disciplina, de mucha entrega. Podemos hablar hasta de sacrificios. Entonces, es una de las escuelas, una de las artes más formativas en cuestión de carácter para nuestros muchachos. Muy bien. Pues aquí estuvo esta información oportuna, también invitación para este evento. Les recordamos el próximo 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, una celebración que se va a realizar en el ITC. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pedimos así a Ricardo Abdo, Jefe de Extensión Cultural del Instituto Claxalteca de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer.